El pasado 6 de diciembre, el chavismo recuperó el poder de la Asamblea Nacional. Por eso hoy vamos a profundizar qué repercusiones podríamos tener en nuestro país y cómo afecta estas relaciones en el mundo. Vamos a ver la siguiente nota para entrar en contexto. El pasado domingo, con una abstención de casi un 70% de la población, Venezuela celebró unas elecciones parlamentarias que fueron catalogadas como fraudulentas por parte de la oposición, pero que permitirían que el oficialismo retome el único poder que no dominan desde el 2015. ¿Los resultados? El Consejo Nacional Electoral de este país reveló que el chavismo dominará un 91% de los asientos de la Asamblea Nacional cuando se realice la toma de posesión el próximo 5 de enero del 2021. Mientras grandes potencias como Estados Unidos y la Unión Europea no reconocen la validez de estas elecciones, en nuestro país hubo una polémica después que el Ministerio de Relaciones Exteriores lanzara un comunicado en el que lamentaba que estas votaciones no garantizaran un proceso democrático, contradiciéndose con las declaraciones del partido oficialista PRD, que como observador internacional avaló el carácter constitucional, libre y pacífico de este sufragio. Y para hablar de este tema se encuentra con nosotros Carlos Salazar, el licenciado en Relaciones Ex Internacionales. Bienvenido a Next Noticias. Sí, muy buenas noches y gracias por la invitación, señorita Madeleine. Señor Salazar, 70% de abstención en estas elecciones parlamentarias. También hubo un boicot por parte de la oposición que pedía que la gente no saliera a votar. ¿Qué significan estas elecciones? Sí, en primer lugar, las elecciones realizadas en Venezuela debemos partir de un hecho fundamental. Son ilegítimas. Hay que partir de eso. Cualquier resultado que arroje a favor del régimen del señor Nicolás Maduro es un resultado ilegítimo. Y yo concuerdo con la posición de la Cancillería Panameña, de la política exterior panameña, que es dirigida por el presidente de la República y su canciller, en este caso es una canciller, la señora Moines, en cuanto a no reconocer y no avalar el resultado de esas elecciones. Luego, el 70% de abstencionismo nos indica que la oposición real al gobierno ilegítimo del señor Maduro, a la dictadura, porque aquí hay que llamar las cosas como son. Eso de revolución en Venezuela no ha habido ninguna revolución. En Venezuela lo que ha ocurrido ha sido la destrucción paulatina, sistemática y violenta de la institucionalidad. Y cuando se destruye la institucionalidad en un estado, se destruye la economía. Al destruir la economía, se destruye la base que sostiene a la sociedad venezolana, a la familia venezolana, que ha pasado por una tragedia que ya es de nivel continental. Casi 5 millones o un poco más de 5 millones de venezolanos han tenido que dejar su patria, sus hogares, de las formas más diversas. En un principio se fueron yendo del país aquellos que tenían mayores facilidades, se llevaban sus empresas, se llevaban sus capitales. Algunos vinieron a Panamá. Más adelante, en este proceso, se fue abandonando Venezuela, la clase media especializada. Nosotros fuimos también receptáculos de esa parte. Aquí vinieron profesionales, médicos, ingenieros y otros de diversas especialidades y adquirieron propiedades o intentaron rehacer su vida en nuestro país. Pero también llegó un momento en que la gente más humilde, la gente del pueblo, la gente pobre, empezó a emigrar. Y esos son los que emigran a pie. Esos son los que salen por la carretera para atravesar el puente Simón Bolívar hacia Cúcuta, la cuna de Nicolás Maduro. Allá nació. Esos que van a dar a Perú, a Ecuador, a Perú, a Chile, a Argentina. Esos que van a dar a todas las antillas menores y a casi todas las antillas mayores. Esos que vienen a Panamá, que trabajan, usted los ve en diversas actividades de toda clase para sobrevivir, para ganarse la vida. La destrucción de la institucionalidad y en consecuencia de la economía ha llevado a un caos que Panamá no puede avalar. Panamá no puede avalar primero porque hay una historia sistemática de violaciones a los derechos humanos. Y hoy, en el Día Internacional de los Derechos Humanos, es propicia la ocasión para decirle al país y decirle al mundo y a quien necesite escucharlo que Panamá no puede avalar eso. Y yo felicito al gobierno. Yo tengo muchas críticas que puedo hacerle al gobierno del señor Cortizo. En este tema específico yo tengo que felicitarlo porque el presidente de la República, reitero, es quien maneja las relaciones internacionales con su canciller. Nosotros no tenemos dos estados ni tres estados. Nosotros no podemos permitir que cada entidad, porque en cada entidad del Estado panameño, del gobierno panameño, hay una oficina de relaciones internacionales. Pero esa oficina de relaciones internacionales de cada entidad, entiéndase el Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo, MIDA, el que usted quiera, ellos no pueden actuar de manera autónoma. Señor Salazar, entonces en ese caso, ¿qué ocurre con el partido PRD que emite unas declaraciones en donde avala estas elecciones y las tildas de democráticas? Y el señor incluso Pedro Miguel González, como secretario general, defiende esta posición. ¿Qué está pasando con la comunicación entre el partido y el gobierno? Hay una evidente fisura, hay una evidente fisura entre los que encabezan los puestos de importancia en el partido de gobierno y entre el gobierno. Sin embargo, no es el partido el que maneja las relaciones exteriores de Panamá. Ningún partido, ni ese ni ningún otro, tiene la potestad de manejar las relaciones internacionales, de decidir a quién se apoya y a quién no se apoya. Esa es una potestad exclusiva del Ejecutivo. Tampoco es del órgano judicial. Con esto quiero decir que no es ni del órgano legislativo, ni del órgano judicial, ni de ningún partido político. Si hay personas que simpatizan con el señor Maduro por las razones que sean, por las razones que quieran, y quieren ir a esas ceremonias a título personal y participar en ellas y aplaudir al señor Maduro, podríamos hablar por horas del señor Maduro y los más de 5.000 crímenes que se le adjudican. La Corte Penal Internacional ha iniciado desde el 2018 investigaciones para determinar los delitos de lesa humanidad que haya cometido el señor Maduro con el objetivo de un momento determinado sentarlo en el banquillo de los acusados. Pero él tiene muchas razones para ser sentado en ese banquillo desde mucho antes de 2018. Recordemos que él está en el poder desde el señor Chávez. Salió a atenderse su enfermedad y no regresó, del 2012 aproximadamente. Y después de eso, el mundo es testigo de la forma violenta como se trata a los opositores, de los encarcelamientos, de los ajusticiamientos sumarios, de las desapariciones. Fíjese, le voy a hablar ahora también como minero, que es mi otra carrera, mi otra actividad. En Venezuela hay un desastre ecológico porque no se aplican normas de ingeniería minera dentro de los límites de los controles ambientales que el mundo de hoy requiere, que sí se aplican en Panamá y en casi todo el mundo. Allá, por cada departamento, hay un comandante que es el dueño de la minería en los departamentos y explotan sin ningún tipo de cuidado. Y eso es muy peligroso, no solo para los venezolanos, para el resto de la región. Ese es un ejemplo. Pero podemos irnos a cada una de las actividades económicas que se realizan, de cómo se ha destruido todo, de cómo un país que en un momento determinado era uno de los países más ricos del continente y mucho más allá, hoy en día se encuentra con una devaluación de una moneda que es espantosa, escandalosa, ya no alcanzan los ceros, se encuentra el país riquísimo en petróleo, no tiene combustible para sus vehículos de sus ciudadanos, tiene que importar gasolina ya procesada de Irán y de otros lugares. Es decir, el caos en que el señor Maduro ha convertido a la República de Venezuela, la miseria en la que ha hundido a su pueblo, la puede aplaudir quien quiera a título personal. Es más, pueden crear organizaciones, cofradías, grupos, pero no pueden hacerlo a nombre de la República de Panamá, porque a nombre de la República de Panamá solamente lo puede hacer el presidente de la República a través de su canciller. Y creo que lo que ha hecho el gobierno panameño es lo correcto y me parece que en algún momento tendrán que sentarse las partes, tendrán que sentarse las partes que se encuentran a cada lado de la fisura que se ha creado y tratar de dirimir las diferencias, si es que se pueden salvar, tratar de actuar con coherencia, tratar de que Panamá no quede en ridículo, no hacer el ridículo internacionalmente, porque es un gran número de países los que no avalan estas elecciones. Los países democráticos del mundo no avalan estas elecciones. Señor Salazar, vayámonos ahora entonces a la oposición y la responsabilidad que podría tener en este continuismo del señor Maduro dentro del gobierno. Cuando varios países reconocieron al señor Guaidó como presidente interino, se empezó a ver tal vez una esperanza de algún cambio en Venezuela. ¿Qué está pasando? Que en este momento no ha habido ningún cambio, que el señor Guaidó está llamando a una consulta ciudadana que todavía no sabemos si va a poder tener relevancia dentro del país. Sí. Desafortunadamente en Venezuela la oposición también está muy dividida, bastante dividida, tanto que algunos partidos participaron y ganaron escaños en esta ilegítima elección. Bueno, el señor Guaidó hizo un gran esfuerzo, pero tiene las manos atadas. En Venezuela usted no puede hacer nada que los estamentos de seguridad no se enteren. Ellos están bajo la lupa de los estamentos de seguridad y todo lo que ellos intenten hacer termina yendo al traste. En consecuencia, hasta que la oposición en su totalidad renuncie a los personalismos, a las ambiciones individuales, es aquella frase famosa que usaban hace algunos lustros para unas elecciones, poner los intereses de la patria por encima de los personales, por encima de los del partido. Eso aplica para los venezolanos y aplica para los panameños, los intereses de Panamá. Los intereses de Panamá no están en la misma dirección, en la misma línea que los intereses del señor Maduro. Los intereses de Venezuela son superiores a los intereses que puedan tener los diferentes líderes de la oposición, de los grupos, que de una u otra forma en este pugilato también son infiltrados y también se les controla tarde o temprano. La situación es difícil, es triste. Bueno, la historia nos demuestra muchísimos casos de dictaduras férreas, de dictaduras y las dictaduras no me vengan con cuentos que son buenas. En ningún momento puede ser buena. Y este es el caso particular de un país que ha sido destruido, que ha sido llevado a los más mínimos niveles de miseria y de tolerancia, porque el pueblo venezolano ha tolerado esto. Y tenemos que ponernos en sus zapatos, parafraseando a otros políticos criollos, para entender el miedo que ellos puedan tener, el terror bajo el que viven. Y por eso es que usted ve que es difícil, porque no hay nada más difícil para un ser humano en ningún país del mundo, bajo ningún sistema político o económico, que no tener cómo alimentar a su familia. Y cuando usted llega a esos niveles, es muy difícil que usted pueda salir a discutir, a combatir, a militar, para lograr cambios. Usted está controlado y ahí lo hacen magistralmente, con las cajitas esas que le dan a la población. Señor Salazar, repercusiones para nuestro país, en vista de que probablemente no haya ningún cambio en Venezuela, y también consultarle si con el posible ascenso del señor Biden a la presidencia de Estados Unidos, ¿podría haber algún cambio en esta política? Bien, a mí me llamó mucho la atención que durante el gobierno del señor Donald Trump, que era un hombre supuestamente de línea dura, que era un hombre de acción, que venía de ser un hombre de negocios, un hombre de decisiones, me pareció muy pálida su ejecución con respecto a Venezuela, y no solo frente a Venezuela, con respecto a Corea del Norte, con respecto a Rusia, con respecto a... Con China hablaba y decía y hacía y tomaba medidas, parece que se enfocó exclusivamente con China. Yo pienso, estoy seguro, que el señor Guaidó y su gobierno va a incrementar las acciones que sean necesarias para conseguir de la manera menos traumática posible, porque hay que explicar algo. Cuando usted hace este tipo de declaraciones como la que yo le estoy dando, inmediatamente salen quienes aplauden a Maduro a decir, mira, este está pidiendo una invasión militar. Yo no estoy de acuerdo con la invasión militar. Yo no estoy de acuerdo con las invasiones. No estuve de acuerdo ni siquiera con la invasión de Panamá, para que quede claro. Yo no creo en las invasiones, porque quien paga el precio de las invasiones son los inocentes, son los pobres, son los que reciben los bombazos y las ráfagas de ametralladora. Esos son los que van a sufrir. Y aunque el ejército de los Estados Unidos es inmensamente superior, inmensamente, incalculablemente superior al de Venezuela, que tiene un ejército respetable, tiene fuerzas armadas respetables dentro del contexto del subcontinente latinoamericano. Pero no están al mismo nivel. Y eso sería una masacre. Y habría mucha pérdida humana. Es por esa razón que se deben buscar los mecanismos regionales, subregionales, los mecanismos de presión para llevar de una forma u otra a este señor que además de todo, si usted puede que a usted no le guste Chávez, puede que a usted le guste Chávez. No, eso no importa si le gusta o no le gusta. Al menos aquel señor tenía un propósito, una idea y a veces hablaba con coherencia, a veces no, a veces actuaba con coherencia, a veces no. Pero este señor jamás habla con coherencia, jamás actúa con coherencia. Es un cómico, es el asmerreír de los mandatarios de la historia completa de América Latina y probablemente del mundo. señor Salazar, tengo que interrumpirlo, el tiempo en Televisión es corto, muchas gracias por todas esas impresiones que nos ha dado acerca de esta situación actual de Venezuela. Gracias a ustedes por la oportunidad y siempre a las horas.